He corrido por Guayama, ahora vamos a estar corriendo Egi y yo solitos por Monte Brujo para disfrutarnos todas esas bajadas, esos caminos nuevos que hay en Monte Brujo vamos a estar gozando con monedas chiquitos en estas veredas que nos encantan tanto en Guayama Monte Brujo, vamos para allá Así que van a ver el video ahora, para que se lo gocen, así que estamos por ahí Estamos aquí en Monte Brujo Entramos en Monte Brujo para ver cómo está esto aquí Queremos ver el columpio o cualquier cosa, para ver que están puestos nuevas Y entramos acá para acá ahora, espero que estemos afuera Tenemos un momento adentro, algo light, algo light Para ver que estamos aquí para aprovechar Aquí estamos ahora en Monte Brujo Estamos vacilando por aquí, una puertita light Lo que vamos a hacer, vamos a ir por aquí Estamos bajando Vamos por aquí Muy bien Perfecto 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 Estamos rotar Tenemos un momento en blame Muy bien Te amo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¿El tren de la bici? Gracias. 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 Lo que pasamos la pista. Un montón. Así que estamos ya llegando otra vez aquí al vehículo y terminamos aquí en Monte Bruja. un ratito ya nos curamos un rato. Un rato. Un rato. Un rato. Un rato. Un rato.